Soy Miriam Alonso Carpio, de la Faya General Llorense El Generals, sector Benicalab. Tengo 29 años, soy médico especialista en cirugía plástica reparadora y estética. Actualmente he hecho la residencia en el Hospital La Fe, donde he estado 5 años y actualmente estoy en el Clínico de Valencia. Soy una persona divertida, muy organizada y amiga de mis amigos. Pues me encanta bailar, de hecho he bailado desde siempre, desde que era pequeñita. Era como... yo quería de hecho ser bailarina, lo que pasa que se me cruzó la medicina y me enamoré de ella y tuve que dejarlo un poquito al lado. Y me encanta viajar, soy una viajera. Pues presentarme al examen Mir, que es el examen nacional que hacemos una vez terminamos la carrera, para poder optar a elegir especialidad y hospital en la que formarnos como especialistas ha sido un gran reto. Estudiamos durante 8 o 9 meses de forma exhaustiva todo el día, de lunes a sábado. Hacemos simulacros de 5 horas cada fin de semana para poder enfrentarnos luego de forma más realista al examen. Tuvimos una preparación muy dura, pero junto con mi amiga Noemí la llevamos muy bien y al final conseguimos nuestro objetivo, que fue conseguir lo que queríamos. Pues voy a elegir a mis padres, porque son dos personas luchadoras que me han enseñado a volar tan alto como yo siempre quiera, que han trabajado, que nos han cuidado de forma incondicional, pese a todos los problemas o las dificultades que ellos han tenido que luchar. Y siempre con una sonrisa, siempre con los pies en el suelo, pero nos han hecho muy felices y nos han ayudado a ser felices. Para mí sería un privilegio poder ser la representante de una fiesta que considero la mejor fiesta del mundo, no son palabras vacías. Creo que tenemos tradición, cultura, solidaridad, lo tenemos todo en esta tierra que me encanta, de la que soy y estoy enamorada. Y para mí no solo sería un placer, sino que yo creo que quiero, me encantaría tener la oportunidad de estar a la altura, de hacerlo bien y de estar cerca de los valencianos y valencianas. Pues creo que una fallera mayor de Valencia tiene que ser muy valenciana, que le guste mucho la fiesta, la fiesta fallera, la tradición, que conozca su tierra, sus raíces y que sea muy cercana a la gente, porque al final sin todas las personas que disfrutan y que hacen, que fan falla, no seríamos nada, no habría fiesta, así que muy cercana. Pues en cinco años espero trabajar mucho, espero ser una buena cirujana, que me reconozcan por ello, que me busquen para venir a operarse conmigo, tener una familia y tener a mis amigos cerca. Que todo el cómo está ahora, que está muy bien, que no cambie.